Y en asuntos de la Ciudad de México, luego del incendio que consumió el 75% del mercado de San Cosme en la colonia San Rafael, los comerciantes exhortaron a los vecinos de la zona a que acudan a comprar al tianguis provisional instalado en las inmediaciones del inmueble. Un recuento preliminar indica que se quemaron 188 de los 252 locales que forman ese centro de abasto. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que los locatarios serán apoyados con un seguro de desempleo y bueno, pues ojalá entre todos podamos hacer comunidad para tratar de aminorar este daño que seguramente afectará la Navidad de muchos de estos comerciantes. Terrible un momento, la situación, pues todos, todos salimos afectados, los que perdimos y los que no, todos estamos afectados porque pues no se puede trabajar. Nos dijeron es que vamos a esperar, tiene que venir protección civil para checar si podemos entrar y en cuanto podamos entrar, checar qué es lo que hay exactamente de daño.